ah ven aquí muy buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo de Prey estamos en el DLC Mancrash y estamos en unos baños porque me estaba meando y... ¿me ha visto? se me ha visto se me ha visto hasta no abres puertas, ¿verdad? ¿de dónde ha venido ese? digo si abre fuck ¿dónde? ¿qué cojones está mi puñetera? a ver por supuesto cero de la escopeta porque yo soy así yo tiro la munición que da gusto tengo dos llaves inglesas porque why not fuck uff pensaba que se estaba como transformando en algo más grande, ¿sabes? como aquí son nuevos tifón ya no sé qué esperarme jajaja a ver si me respetáis un poquito, ¿eh? que yo no hago deporte, yo tengo el corazón sensible voy a subirme aquí arriba porque yo soy como los gatos tengo que subirme encima de algo para ingipar el escenario a ver esta gente no puede salir yo no sé si puedo entrar, no creo que no lo comprobé a ver qué tengo yo por aquí tengo también el bucle retraso tiempo que es una especie de de parche o hack que yo le meto a la simulación todavía no lo voy a usar todavía no, no creo que me haga falta y tengo una ballesta cazadora que bueno no sé yo si le daremos algún uso mmm ¿qué hacemos tío? estaría bien volver y y reciclar unas cuantas cositas o el podemos producir munición no lo sé de momento nos vamos a tener que apañar con la llave inglesa un momentín the fuck está subiendo el nivel de corrupción ese, ¿no? fuck eso no es bueno o sea en una de estas me van a meter un pedazo de bicho algo el 4 ¿podéis salir de ahí? no, yo no tengo la tarjeta de acceso o sea yo no puedo entrar mierda parece que no funciona digo igual, ah no no, aquí hay otro a ver si puedo yo darle algo debería tener algo en utilidades que permita activar una puerta o algo, ¿no? pero voy a hacer una prueba a ver si le doy a lo de email más alto fuck fuck cojones ahí ahí le he dado jajajajaja elegir canción ostia estas son de la banda sonora eh, del juego esta no sé cuál es pero esta es una de mis favoritas esta también y esta también ah, esta es la Realization, es una canción que han hecho para el DLC está guay pero empieza tarda un poco en arrancar la canción ¿dónde están los altavoz? uh, la carga recicladora Dale Power Trey Larson ahora es cuando empieza lo guay ah, no, no, todavía tarda un poco carga de PEM corbón vale, eso sí que le han absorbido su energía vital sí que esta caja de apura vale, no es cuando empieza la parte chula de la canción no es muy larga yo la escucho en SoundCloud de vez en cuando pero toda la banda sonora de Prey mola muchísimo cañón, grosso ¿puedo ayudarle? inventario lleno, ¿no? ¿quién me ha hablado? un operador hola oh, un conducto de ventilación por aquí no tenemos munición de la Glow un operador médico fuck cut track ¿alguien haciendo fitness por aquí? anda, mira tienen una pista de baloncesto por ahí voy a poner otra canción esta esta es la versión de la tía female vocal algo así se llama hay otra que es la del tío y hay otra la que cantan juntos es que me han visto oh, fuck shit me voy si se queda ahí no me importa me voy al fitness center joder pero es que ahora venía la parte que me molaba de la canción tío ah, mira, aquí hay Glow, joder no me cabe fuck ¿qué ha pasado? me han cortado el rollo la canción no está entera, ¿eh? esta es la de la intro de Prey del juego base cuando te subes al helicóptero no, no era esta si esta es cuando te vas a subir al helicóptero me mola muchísimo esta está también muy graciosa pero no así no es como empieza son versiones editadas, ¿eh? de las canciones pero bueno, como hay que irse de una puñetera a veces aquí atención oh, hola tenemos un anuncio especial de nuestro jefe de seguridad al habla el oficial Batia, jefe de seguridad solo quería un segundo para comunicar la distinción de seguridad de este mes la distinción es para la oficial Casey Fletcher por su encomiable servicio no dejéis de felicitarla e invitarla a una ronda que bien tenemos operadores corruptos por todas partes ¿puedes venir o no? ¿te has bugueado? ¿catrack? ¿ya es? una aplicación de plasma de alta velocidad y gas comprimido hará que se pueda no sé si había alguien por aquí sí simétricos térmicos de nivel 4 el cabrón se ha convertido en un una caja de o sea, es un empaquetado de toallitas diagnosticando moratones abrasiones cansancio nada de lo que pueda morirse procure relajarse se acabó rellene un cuestionario sobre su experiencia para poder atenderle mejor la próxima vez thank you ayuda para matas what? solo bajo su propio riesgo ¿pero qué es esto? ayuda ah, para matas vale, sí, joder para voluncio eh, de momento no joder es que cualquier mierda puede ser un puñetero mimético, tío o cadáver pof no sé si está bien pero es otro no, tranquilo puedes ir están un poco borrachos los los operadores aquí ven por aquí ¿vienes o no? ¿será esto el que no se quiere venir? oh soy la tierra desde aquí que guay pasada de vistas what the fuck eso no creo que sea ningún tifo ¿puedo ayudarle? no, estoy bien Jervis thank you para ya, tío que me estáis poniendo nervioso para ¿pero dónde había un cadáver aquí? Audrey Young tiene repuestos miedo me da este sitio, tío odio los puñeteros baños de Prey en serio Jervis, ven conmigo me da miedo copeta vale las truchas me vienen bien la carga recicladora guay vale not bad buen loot cuando te dan munición ya sabéis lo que pasa, ¿no? me acuerdo un momento que hubo en en el juego vaso en Prey la campaña principal en la que los grifos empezaban a abrirse a solos me acojoné lo que no estaba escrito me acuerdo como se llamaba ese tipo de enemigo era poltergeist bueno aquí sabemos que hay al menos uno ojalá nos deje el juego salir al exterior como en el juego como en la campaña principal molaría Cantidubi Robert Scooter Tate me han puesto ahí hasta el apodo entre comillas WTF? anda claro si hace uno mata es como le da la gana ninguno fuck el track que te reparación o sea thank you atención a todo el mundo la jefa de conserjería Claire Whitten quiere recordarles que sus madres no trabajan en paisias así pues esforcémonos por utilizar los aseos correctamente y dejarlo todo en buen estado tal y como lo encontramos gracias ven aquí ha sido un fuck ha sido un un mimético muy perezoso o sea el tío llevaba aquí yo un rato mirándolo y escuchaba y ese es el sonido que hacen los tifones cuando los tienes ya delante están convertidos en algún objeto digo yo suena muy raro será la máquina será se han dejado una pelota ahí arriba quizá deberíamos meternos por el conducto de ventilación que hemos visto antes a ver dónde nos deja aunque me da un poco de respeto a mí meterme en conductos de ventilación vale esto no lo puedo utilizar verdad me pensaba que iba a ser un panel fuck si abro esto me voy a encontrar al telepatano en mi cara sistema de propulsión iba el 5 tengo miedo en una de esas no sé qué va a ocurrir pero seguro que me meten un pedazo de bicho o algo y me acojono vivo joder protegido humanos asesinados 100 what the fuck vete de aquí tío what desde cuándo están estos fantasmas de mierda aquí hijo de puta es un nivel 5 y voy a morir el track yo se ha transformado el cabrón no lo he visto vale 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 no quería tirar mi carga recicladora porque esta arma yo creo que es mi favorita del juego pero también es verdad que si no la usas nunca pues yo que sé un poco tontería andar siempre ahí super precavido es mejor pues yo que sé utiliza el arsenal que tienes es fruta de lo que te da la vida joder hay gente que termina Skyrim con una pedazo de colección de pociones nuestro enfrentamiento con el telepata no ha sido muy fructífera fructífera pero ahora sabemos que tiene protección a la carga recicladora creo que he matado humanos nos queda ir hacia donde está el mamonazo ese también podemos ir hacia abajo a la izquierda pero bueno no sé lo que encontraremos no creo yo que sea vamos a utilizar nuestra torreta espero que funcione el tema ven aquí cabrón aquí no llega la música tío ¿puedes venir tú? hay todavía humanos vivos abre ese mimético cabrón que yo sé que por aquí hay uno ha salido ¿me has visto? fuck ¿eh? ¿dónde va? fuck no le ha hecho nada fue aturdido todo el día todo el día todo el día va a estar bien por favor nos gustaría recordarles que respeten las horas de silencio en el nivel 1 de las dependencias de la tripulación un buen descanso es esencial para mejorar el rendimiento y la seguridad vale pues necesito volver que estoy a punto de caer no le ha hecho nada todo el día ¿sí? 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 o no le ha hecho nada no le ha hecho nada se puede ver a los ¡Suscríbete al canal!